Noche de viernes, noche de impacto vial en T13 Noticias. Ya está con nosotros Jorge Leal. Ya le hemos dicho, Jorge, una noche y un día de verdad plagado con accidentes de tránsito. Exactamente. Muy buenas noches a usted, amigo televidente. Vamos rápidamente con el video. Estamos en un sector de la zona número 2. Vean ustedes las causas de este accidente, donde primero el perrito sale de una vivienda y vea usted el motorista por no atropellar al canino, o en este caso, lamentablemente, ocasiona un aparatoso accidente. El piloto del automóvil que va detrás del motorista no calcula el tiempo y el espacio. Posiblemente va hablando por celular y no se da cuenta que el motorista hace una frenada de emergencia. Afortunadamente, este incidente, los motoristas fueron atendidos por el cuerpo de bomberos municipales que no realizaron ningún traslado. Y por eso son videos sorprendentes. Vea usted, amigo televidente, lo que sucedió. Y toda la emisión hemos estado hablando de accidentes. Acerca de vehículos de dos ruedas y en impacto vial, pues no es la excepción. Esto pudo ser una tragedia, Jorge. Exactamente. Y lo importante de ver este accidente de tránsito es que las dos personas que iban en la motocicleta llevaban casco protector. Exacto. Eso es lo que podemos también rescatar. Y mucha atención porque hoy tenemos un video agregado. Esto es cortesía de Germán Cabrera, El Metido, el Casa Noticias. Vea usted lo que encontró este hombre hoy en un sector del Trébol Capitalino. Jorge, por favor, si nos puede describir las imágenes. Estamos en un sector de la zona número 7. Vea pues cómo esta persona, el piloto del automóvil, realiza un cambio de sentido sobre este sector. Esto no está permitido. No está permitido. Y pues fue sancionada esta persona por una multa de 300, que tal. Vea cómo el agente de la PMT le va a llamar la atención a esta persona. No solo fue sancionada, sino que hizo a que regresara nuevamente el vehículo y continuara su marcha hacia la calzada rusa. Y es que bloquea completamente un carril. Repetimos, esta es cobertura de Germán Cabrera, El Metido, el Casa Noticias, que encontró justamente esta situación. Hay mediaciones de la zona 7 capitalina y la pronta acción de agentes de la Policía Nacional Civil y también de la Policía Municipal de Tránsito. Jorge, recomendaciones de cara a un fin de semana más. Así es. En este caso, pues, hoy durante la noche ya van a estar instalados los operativos de alcoholemia. Y usted, amigo motorista, siempre utilice su casco protector. No circule entre transporte pesado. Lamentablemente, pues, hoy durante la mañana un motorista ha fallecido en un sector de Misco. Así es de que cualquier sugerencia, con mucho gusto le atendemos al teléfono 2380 1099. Lo más importante, cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT de Guatemala en todo. Muchas gracias a Jorge Leal. Lo esperamos el próximo.